Su finalidad es trabajar lo que se llama la fuerza corta, el ken, que luego se utiliza para el gaso y chon, para cuando no hay fuerza de oposición golpear. Entonces es este ejercicio, desde aquí se presiona y hay opresión, intentando dictar la fuerza del cuerpo y estar relajado. Esto nos enseña cómo conectar el cuerpo, cómo sacar la fuerza, eso lo llama la fuerza vez. Eso es como el danji pero con las dos manos. No, 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 simplemente yo presiono con el tan, he presionado con el fútbol, el codo montado atrás pero sigue avanzando y vuelve.